Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros invitados presenciales y en línea. El día de hoy tenemos la sesión de neurociencias del mes de octubre. El título es manejo moderno del ictus isquémico de la trombolisis a la trombectomía y nuestros distinguidos ponentes son el doctor Diego López Mena y la doctora Fabiola Eunice Serrano Arias. Bienvenido doctor Diego. Muchas gracias. Gracias Agustín. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, bienvenidos a las personas que también nos acompañan vía virtual. Es para mí un gusto poder empezar este tema que tiene cada vez más relevancia clínica en el aspecto médico independientemente de cualquier especialidad que hagamos. Muy bien. Entonces, uno de los órganos más evolucionados que hemos conocido en la biología y uno de los órganos también más demandantes energéticamente es el tejido cerebral y en general el tejido encefálico. Cada día recibe aproximadamente mil cien litros de bombeo de sangre. Cada día gasta aproximadamente setenta y cinco litros de oxígeno y cada día gasta aproximadamente ciento quince gramos de glucosa. Esto hace que una interrupción que a nosotros nos podría parecer pequeña de, no sé, quince, diez minutos para el cerebro sea en realidad bastante fuerte. Y como alguna vez diría el doctor Kaplan, la neurología se aprende infarto por infarto. Porque una de las cosas que hemos visto cuando un paciente tiene una oclusión de un vaso es que tiene un déficit y ese déficit lo hemos ido categorizando topográficamente a la corteza cerebral o a la corteza de las estructuras intraencefálicas. Desde el siglo cincuentes de Cristo Hipócrates ya sabía que, o los textos hipocráticos que son aproximadamente setenta y siete volúmenes, algo así como mil páginas, ya hablaban acerca de lictus. Solamente que en aquel entonces no le hablaban así, ellos le hablaban apoplejía. Y esta apoplejía, fíjense lo que decía Hipócrates, es imposible curar un ataque severo de apoplejía y es muy difícil curar uno leve. Esto se mantuvo más o menos estable durante dos mil años. Su obra magna Galeno también recomendó que pues no había una cura para los pacientes que tenían un ictus, pero tenía unas recomendaciones muy interesantes que pues parece que todavía están hasta la fecha vigentes. Una dieta balanceada y ejercicio moderado. Este ejercicio moderado, a diferencia del corazón, donde muchos probablemente escucharon en sus clases de pregado, en estudios de cardiología, si una persona tiene isquemia progresiva va a ser colaterales. El cerebro no funciona exactamente igual. El cerebro se ha mostrado que las colaterales también tienen que ver con la actividad física. Entonces, de nuevo, les recomendamos que hagan algo de actividad física para mantener sano su cerebro. Y fue hasta 1658 que este médico danés, el doctor Webber, empezó a abrir cerebros de personas que habían fallecido con ictus y se empezó a dar cuenta de que había dos tipos principalmente de lesiones en el cerebro. Unas eran lesiones hemorrágicas y otras eran lesiones isquémicas. Y estas lesiones hemorrágicas e isquémicas son todavía una de las principales clasificaciones que utilizamos para nombrar a los pacientes con ictus. Por cierto, otra de las cosas que nos pasa frecuentemente en los pacientes con enfermedad vascular cerebral es que hay mucha nomenclatura que es redundante. Probablemente ustedes han escuchado nombres como accidente vascular cerebral, accidente cerebrovascular, enfermedad vasculocerebral, enfermedad cerebrovascular, ictus. Y en realidad el nombre correcto o el más apropiado para englobar todo esto sería ictus, porque ictus refiere no solamente a lesiones vasculares, sino a lesiones vasculares que están dando síntomas al paciente. De todas estas lesiones, las lesiones hemorrágicas constatan un 15% y las lesiones isquémicas constatan un 85%. Entonces, tenemos más lesiones isquémicas que lesiones hemorrágicas. ¿Y qué tanto hemos mejorado como humanidad, como pues cuerpo médico, cuerpo de salud? Y esta es una diapositiva que les pongo mucho a cuando doy plática en general a todas las especialidades, porque no importa a qué se dediquen, dermatología, oncología, gastroenterología, reumatología, infectología. Fíjense las primeras causas de muerte a nivel mundial. Enfermedad vascular coronaria, enfermedad cardiopatía isquémica y en segundo lugar vemos ictus. Esto fue en el 2019. Ahora, algo interesante pasó después de este año. Muchos de ustedes pues se dieron cuenta de que llegó la pandemia y entonces después de la pandemia, en el 2021, la causa número dos de muertes a nivel global fue COVID. En primer lugar seguíamos con cardiopatía isquémica y vean la tercera causa. Seguíamos con ictus o lesiones vasculares cerebrales como tercera causa. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que yo haga, no importa si me dedico a ver pacientes que tienen algún enfermedad reumatológica, las principales causas de muerte siguen siendo ictus. Ahora, cuando la empezamos a dividir, en el 2021 también nos dimos cuenta de que había pacientes que fallecían por infecciones respiratorias, que muchos de estos probablemente fueron secundarios a COVID, pero no los registramos porque venían de países donde ni siquiera tenían capacidad de registrar estas pruebas. Vean que en segundo lugar también teníamos a alictus. Cuando veíamos en países de mediano a mediano bajo de ingresos, fíjense cómo el COVID sí estaba en primer lugar, en segundo enfermedad vascular cerebral, digo, cardíaca, y en tercero enfermedad vascular cerebral. Y aquí viene lo interesante. En los países de altos ingresos, en el 2021, no fallecieron tanto de COVID. Fallecieron en primer lugar por stroke o por ictus. Es la principal causa de muerte en el 2021 de toda la población. Entonces, hay otros pacientes que también luego me han dicho lo que ven ahí en pantalla. Doctor, yo quiero seguir comiendo mal. Doctor, yo quiero seguir fumando. Doctor, sabe que yo no puedo cambiar porque llevo así 60 años. Entonces, siempre les recomiendo, y esto es algo que hago también con los pacientes cuando veo. Les explico algo que se conoce en años de vida ajustados por discapacidad. Los años de vida ajustados por discapacidad se calculan de una manera muy sencilla. Uno tiene una esperanza de vida cuando nace, dependiendo de las cosas que haga o no haga, esa esperanza de vida puede aumentar o disminuir. Y tiene años de vida que también pueden estar afectados por daños, por alguna enfermedad. De tal manera que si yo tengo algún hábito nocivo para mi propio cuerpo, puedo tener años de vida que estén ajustados por discapacidad y años de vida perdidos. Los años de vida ajustados por discapacidad son la suma de estos dos. Y esta es una que pongo cuando doy pláticas a los neurólogos, porque donde yo vengo, en el Instituto de Neurología, donde me informe, pues hay muchas especialidades, ¿no? O sea, tenemos neurología de movimientos anormales, neurología desmilinizantes, neurología de todo. Pero dentro de todas las enfermedades neurológicas, fíjense las principales causas de años de vida ajustados por discapacidad, ictus, y las principales causas de defunción. Entonces, el ictus es un problema bastante grave, que no importa lo que nos dediquemos, vamos a acabar viendo. Vamos a ver un paciente para que vean cómo se podría ejemplificar el abordaje y el tratamiento de este tipo de situaciones, y después vamos a hablar acerca de cómo se empezó a finalmente poder resolver este tipo de pacientes. Entonces, es una persona de 65 años, que se ocupa como vendedor, tiene antecedentes personales de importancia a consumo de tabaco, hipertensión arterial sistémica, e inicia padecimiento actual, hoy hace aproximadamente 35 o 40 minutos. Entonces, el paciente llega con nosotros porque estaba en la cocina de su domicilio, con dificultad para emitir el lenguaje y debilidad del brazo y de la pierna del lado izquierdo. Familia de acompañante también menciona que inició con desviación bucal, no recuerda hacia qué lado, y por los síntomas presentados fue auxiliado, llega aquí a urgencias al Ángeles del Pedregal, donde va a ingresar ahorita. Entonces, llega el residente de guardia de medicina interna y como él ya está certificado en el ASLS, ya sabe cómo hacer el NIHS, y entonces va, lo hace con el paciente y reporta esta exploración física. Fíjense cómo está somnoliento, pero responde ambas preguntas, aunque nada más realiza una orden. Tiene una mirada preferente a la izquierda, una parecia facial central izquierda, hipoestesia del cuerpo izquierdo, y en mi cuerpo izquierdo también tiene ausencia de movimiento. Además, tiene una fascia motora leve. Todos estos puntajes están valorados para una escala que ahorita vamos a ver, y un aspecto muy importante en los abordajes de pacientes con ictus es que siempre, siempre se avalore los niveles de glucosa, porque uno de los principales diferenciales en pacientes que sospechamos un ictus es hiper o hipoglucemia. Entonces, registramos los puntos que hemos visto en este paciente, fíjense cómo tenemos la escala de NIHSS, donde nos va dando puntajes según las lesiones que vamos viendo, fíjense cómo nos puntúa el nivel de conciencia, las preguntas, la mirada conjugada, la parecia, la sensibilidad, el lenguaje, y eso nos dio un total de 15. Este puntaje no solamente nos ayuda a determinar si el paciente tiene una sospecha o no de ictus, sino también nos permiten algunos estudios, y eso ya se ha mostrado, de identificar si el paciente tiene una oclusión de vaso grueso. En México probablemente van a escuchar de vaso grande porque es una mala traducción del inglés, pero en realidad debe ser un vaso grueso. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? ¿Alguien de aquí quisiera decirme algún estudio? Un paciente que llega en 45 minutos, lo cual es ideal, que tiene un déficit, y que además está llegando con nosotros. ¿Qué le podemos pedir de manera inicial? Perfuangio, una, ¿qué perdón? O una resonancia, ¿alguien más dijo? Una tomografía. Fíjense, ambas opciones son válidas y están disponibles, pero las recomendaciones actuales es que si un paciente tiene a menos de tres horas o específicamente cuatro y media, todavía le podemos hacer una tomografía simple. Y esto es muy importante porque no en todos los centros, aquí se lo tenemos, pero no en todos los centros hay estudios avanzados de imagen. Y entonces, muchos lo que hacen es, no lo tengo, lo mando a otro lugar y ahí se pierde tiempo. Sobre todo en la Ciudad de México, que a veces es muy caótico llegar de un lado a otro. Pero es correcto, una tomografía simple es suficiente en este paciente. Y ahorita les voy a explicar por qué. Le hicimos esta tomografía, están marcadas aquí algunas zonas que son de la escala Aspects, de la escala de Alberta. Y en esta escala lo que hacemos es buscar zonas dañadas que corresponden a territorios de la arteria cerebral media. ¿Por qué hay la arteria cerebral media? Porque es la arteria con más afección o más lesiones cuando un paciente tiene hitos. Entonces, 10 sería normal, que son todos los puntos, y cada punto o cada zona dañada vamos restando del máximo de 10. Entonces, el paciente lo vimos con una tomografía normal. ¿Qué opinan ahorita? Tenemos un paciente que tiene unos niveles de glucosa normales, tiene 45 minutos, y no tenemos datos de sangrado en la tomografía. Que de hecho sea de paso, es la principal indicación que hacemos en estos pacientes, buscar que no tenga sangrado. ¿Qué hacemos con él? Trombolisis. Muy bien. Ok. Hay que revisar antecedentes para ver si no tiene contraindicaciones de la trombolisis, lo cual es una cosa que se hace siempre cuando vamos a administrar este medicamento. Pero me da mucho gusto que hayan contestado esto, porque hace unos años todavía no era tan estandarizado, ¿no? Algún paciente que llegaba con un ictus no se trataba, o decíamos gracias como, pues ya no hay mucho que hacer. Entonces, les voy a enseñar más o menos lo que pasó para que pudiéramos llegar a este punto. Allí en 1946, unos doctores daneses describieron una enzima que deshacía algunos tipos de trombos. A eso lo llamaron después el activador tisular del plasminógeno. Lo que ya después supimos es que activaba el plasminógeno, que después activaba la plasmina, la plasmina degradaba la fibrina y entonces se deshacía o se empezaba a deshacer el agregado de plaquetas. Allí en el 50-70 alguien ya empezó a ver que lo que necesitábamos eran medicamentos para deshacer los trombos cuando empezábamos a tener ictus isquémicos. Y allá por el 76, esto parece un poco como lo de Henrietta Lacks, de las células inmortales que tal vez hayan leído, en el 76 alguien descubrió que había unas células de melanoma que también producían activador tisular del plasminógeno. Ya después en el 86, 91 alguien se le ocurrió y dijo, oye, y si ponemos ese activador para deshacer eventos isquémicos, inicialmente lo hicieron con eventos cardíacos y dijeron, bueno, pues parece que les va bien. Después lo empezaron a hacer con eventos vascular cerebrales, parece que les fue bien. Y en el 94, que fue uno de los años mágicos para nosotros, porque fue el año del estudio NINSTPA, ahí se demostró en un ensayo clínico fase 3 que sí funcionaba. Es decir, los pacientes que recibían el tratamiento trombolítico, mejoraban después de recibirlo, siempre y cuando se encontraba en una ventana de tiempo de al menos inicialmente tres horas. Y ahora, otro aspecto importante. En México luego no le damos tanta importancia al dinero que perdemos por no tratar a los pacientes con ictus. Estados Unidos no, Estados Unidos dice, esto me cuesta mucho dinero. Entonces, lo que ellos hicieron fue estimar cuántos, cuántos se salvaban por trombolizar a los pacientes y fíjense, por cada mil pacientes que trataban, eran cuatro millones de dólares ahorrados. Entonces, sí, la respuesta es correcta, le iniciamos trombolicios. ¿Por qué? Digamos, revisamos las indicaciones, revisamos contraindicaciones, que siempre las recomendamos cuando vayan a administrar este medicamento, pero el paciente no tenía una contraindicación, llegó en una ventana convencional y le dimos este medicamento que ahora se está empezando a usar, que se llama Tenecteplaza. Las dosis actuales de los medicamentos trombolíticos son las que ven aquí en pantalla. De Alteplaza es de 0.9 miligramos kilo, 10% en un minuto, 90% restante en 60 minutos. La dosis máxima es de 90, perdón, miligramos. Y la dosis de Tenecteplaza es de 0.25, dosis máxima de 25 miligramos. Ahora, en ambos casos, la dosis debe administrarse lo más rápido posible. Hay protocolos ya en el extranjero donde, por ejemplo, se les puede hacer el estudio en una unidad móvil de tomografía y en la misma ambulancia antes de llegar al hospital, la administran el tratamiento trombolítico. Entonces, cuando llega usted, el paciente llega al hospital, ya llega con el tratamiento trombolítico en la vena y entonces ya puede ser tratado de manera, pues, más pronta. ¿Y por qué? Pues porque si no hacemos esto, obviamente, pues, el cerebro sufre cada minuto. Entonces, también en Estados Unidos se empezó a usar mucho de, empieza a conocer el estrobo, empieza a conocer el ictus para saber cómo tratarlo. Ahora, yo sé que ahorita estamos un poco sesgados por el nombre de la plática, pero ¿hay algún otro tratamiento que se les ocurra para este paciente? Ok, trombectomía. ¿Qué tal si les digo que en México un NIS de arriba de 6, o en otros estudios un NIS arriba de 8, es un predictor de que tienes una oclusión de vaso grueso? Entonces, esos pacientes que tienen oclusión de vaso grueso, que oclusión de vaso grueso la definimos como oclusión carotidia o del segmento M1, de la arteria cerebral media, responderán en aproximadamente un 30 a 35 por ciento del trombolítico. Y esto tiene que ver porque el trombo es demasiado grueso, o sea, el medicamento que está ahí incidiendo con el trombolítico no siempre va a poder deshacerlo. Entonces, después nos empezamos a dar cuenta de que estos pacientes requerían algo más. Y sí, efectivamente, la trombectomía es una de las opciones. Algo que podría parecer tan sencillo como, bueno, pues metemos un dispositivo, ese dispositivo tiene un sistema de cierre o de aspiración, metemos una red o un círculo en forma de red, lo atrapamos y lo extraemos, pues alguien se había ocurrido antes como en la parte de trombectomía pulmonar o incluso la cardíaca. El cerebro es un poco más delicado, este dispositivo no es el que usamos en cerebro, pero el funcionamiento es relativamente el mismo. Y para que pudiéramos llegar a este punto, tuvimos que tener varios premios Nobel que cuando empezaron a hacer sus investigaciones, nos dimos cuenta de que sí funcionaba. Uno de los primeros fue el doctor Moniz, o Antonio Egas Moniz, que fue una de las personas que de manera aventurada se le ocurrió decir, oye, ¿qué tal si inyectamos medio de contraste en las arterias? Entonces, fíjense, traten de pensarlo dos segundos. Ahorita, si alguien les dijera que le van a meter una sustancia no probada en la sangre, todos dirían que no, porque dirían, oye, ¿qué tal si se coagula? ¿Qué tal si hago una reacción? ¿Qué tal si fallezco? Y al doctor Moniz, pues, tal vez sí le dio esta inquietud, pero aún así lo hizo, y hay unas exposiciones respecto a las primeras angiografías cerebrales que él hizo. Sin embargo, para considerar la trombectomía mecánica, debemos reconocer a tres personajes. El doctor Werner Fossman, que fue un alemán, el doctor Charles Dutter, un americano, y el doctor Andreas Brötzig, que es también un doctor alemán, no tiene nada de relación con Latinoamérica. Estos tres doctores hicieron aportaciones importantes para poder realizar una trombectomía. El doctor Fossman lo que hizo fue cateterizarse al mismo, inyectar un medio de contraste y inyectar hacia la región cardíaca. ¿Qué es esto? El doctor Dutter, si alguien de aquí viene de imagen o de radiología intervencionista, reconocerán su nombre porque se considera el padre de la radiología intervencionista. Él fue de los primeros que dijo, vamos a hacer angioplastías y vamos a hacer, vamos a colocar esténs que lleguen a través de un microcatéter. Entonces, antes las personas, por ejemplo, que tenían enfermedad arterial periférica, sobre todo isquénica, pues eran, no se les podía hacer mucho. El doctor Dutter metió a una paciente de 82 años, le puso un estén y la paciente se le quitaron los síntomas isquémicos que ya estaban declarados como para amputación y falleció, esa paciente falleció muchos años después de una neumonía. Y el doctor Andreas Uretzig, su historia es interesante porque dicen que un día estaba en una plática del doctor Dutter y se le ocurrió y dijo, oye, ¿y qué tal si hacemos eso de la angioplastía en las arterias coronarias? Otra cosa que también ahorita nos podría parecer normal, pero en aquel entonces no estaba probado. Entonces, lo que hizo fue hacer un balón y ese balón lo empezó a usar para hacer angioplastías coronarias. Y la primera angioplastía coronaria que hizo fue en 1977. Y desde entonces nos dimos o empezamos a darnos cuenta de que pues sí se podían hacer eventos o procedimientos vía endovascular para tratar lesiones vasculares. A la par también en 1990 en Italia se colocaron los primeros coils para el tratamiento de aneurismas cerebrales, específicamente con coils de platino. Y esto ha crecido mucho. Sí, de nuevo tengo la oportunidad de ser invitado. Si quieren, luego les platico de esto. Pero ha crecido tanto que, por ejemplo, el tratamiento de los aneurismas cerebrales según las guías americanas ya recomiendan que se haga vía endovascular. El tratamiento de los aneurismas rotos y el tratamiento de los no rotos también se hace en la mayoría de los centros vía endovascular. Por otro lado, hay muchas técnicas que se empezaron a usar para el tratamiento de trombectomía. Antes decían, bueno, ¿qué tal si lo aspiramos? Le podemos meter un dispositivo tipo sacacorchos o helicoidal para atrapar el trombo y sacarlo. Después empezaron a crecer otras técnicas como el stent river, el ADAP, penumbra y hay algunas de ellas que todavía utilizamos. Por ejemplo, Solumbra y Safe son de las más utilizadas. En general, estas técnicas comparten dos cosas. Una es un sistema de aspiración y otro es una trampa en forma de stent que tiene unas hendiduras o una malla que hace que se adhiera al trombo y lo retraiga. Esas dos técnicas se han combinado en distintas formas. Si abres primero el stent, si primero aspiras, si hace los dos, si retraes, si lo jalas al catéter de aspiración y tiene distintos nombres. Y a pesar de que esto suena muy bien, antes la evidencia científica no mostraba que funcionaba. Es decir, 2005, 2010, 2012, decían, saben que aunque lo hacen, los pacientes les va mal. Y allá por el 2014, varios estudios empezaron a apresurar sus resultados. El Mr. Clean, por ejemplo, en una conferencia del 2014, empezó a demostrar que los pacientes que se sometían a trombectomía mecánica, sí les iba mejor en comparación con quienes no. Otros estudios que también estaban por aquel entonces, por ejemplo, el Down, el Rebascato, el Defuse. El Defuse, por ejemplo, tuvo que parar antes porque empezaron a ver que les iba también a los pacientes que sí lo recibían, que dijeron, oye, ¿sabe qué? No es ético que los pacientes que no están en el otro grupo les esté yendo mal, entonces vamos a parar el estudio. Es decir, mostró en un análisis interino que sí funcionaba. Y estos estudios, junto con otros, fueron analizados en un metanálisis que se llama Hermes, y ese metanálisis es una de las principales evidencias científicas que tenemos para decir, ¿sabes qué? La trombectomía sí funciona. Entonces, entre ellos, vean aquí todos los pacientes que incluyeron, desenlaces de ambos grupos, en general mostraron que la trombectomía desde el 2015 sí funciona, y es tanto así que en las guías de Estados Unidos, en muchas guías europeas, también ya está aprobada para el tratamiento de delitos. Una de las personas que también investiga mucho, y uno de los orgullos latinoamericanos que tenemos es Sheila Martins, ella es brasileña, fundadora también del World Stroke Organization, y el otro doctor es el doctor Raúl Nogueira. Estos doctores han continuado evolucionando en la presentación de este tipo de enfermedades, y es muy interesante porque, por ejemplo, antes usábamos mucho el estudio de perfusión, del cual hablaré un poco más tarde, pero ahora como que intentamos ya no usarlo. Decimos, ¿sabes qué? Si tienes un estudio de angiotomografía, vemos la TAC simple, e incluso hay técnicas de inteligencia artificial para determinar si el paciente se beneficia o no. Hay otros, por ejemplo, modelos que hablan acerca de si la trombectomía va a ser exitosa dependiendo del ángulo de las arterias, de dónde se encuentra, si está el sitio de punción demasiado difícil de anclar, pero la buena noticia es que ustedes no se tienen que preocupar de eso, nada más, pues, Pablo y yo por el momento. Y hay estudios incluso donde han colocado dos stents cuando, por ejemplo, son trombos en bifurcación y han sacado el trombo cuando esto sucede. Esto se llama twin-to-win, es una técnica que está creciendo un poco aunque es más costosa porque hay que usar dos stents retrievers. Esto lo remostró también el doctor Mark Ribot. El doctor Mark Ribot trabaja en España, es bastante, pues, bueno, publicando sus resultados, es uno de los líderes de terapia endovascular en el mundo. Y ahora, regresando a todo esto que les acabo de decir, para volver al paciente, pues, sí, la trombectomía es una buena idea para este paciente. Entonces, lo pasamos a sala de angiografía, hicimos un disparo angiográfico, esto que ven aquí amputado es la arteria cerebral media, y después hicimos la retracción y se logró restauración del flujo. Sin embargo, si se fijan bien en la imagen, hay una zona aquí de probablemente una placa que dejaba una sombra radiopaca. Al final se logró tratar y el paciente, pues, no tuvo ninguna, pues, complicación. Entonces, la trombectomía es importante para cierto tipo de pacientes, específicamente los que tienen oclusión de vaso grueso. Ya hay estudios que hablan acerca de la oclusión de vaso mediano e incluso de oclusión de vaso distal, pero lo que está probado ahorita es oclusión de vaso grueso trombectomiales de águila, siempre y cuando estén en tiempo. Entonces, posterior a los tratamientos que hicimos, el paciente fue, pues, a las 24 horas puntuado, o sea, mañana, con un NIS de dos puntos, por parálisis de extremidad superior e inferior, y algo muy importante que también nos pasa es que estos pacientes se deben de puntuar a los tres meses. Muchas veces nos dicen, oye, Diego, es que yo veo que el paciente sigue mal a pesar de que hicieron la trombectomía. Todos los estudios de trombectomía estudian los desenlaces a tres meses. Entonces, no se preocupen si a las 24 horas no les va como esperan. De hecho, lo que hicimos encontrar es que a los tres meses, trombectomía versus no trombectomía en los pacientes que sí son candidatos, es mejor en los pacientes que se tratan. Otra cosa que puede parecer un poco abrumadora es que no hay ninguna subespecialidad de la neurología en la que se publiquen tantos artículos de qué es lo que vamos a hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Una de las recomendaciones que les podemos dejar en este momento es, por ejemplo, esta tabla que hizo uno de los entonces residentes del instituto, el doctor Herguelles, y tomó los principales estudios que guían la parte de trombectomía. Y esta tabla que ven aquí, que también pueden consultar en esta diapositiva, es una de las indicaciones que resumen qué hacemos con un paciente dependiendo del NIS y dependiendo de la hora en que llegue el paciente. Eso nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, lo que ven en morado son pacientes que pueden pasar a realizarse trombectomía, los pacientes que ven en azul son pacientes para trombólicis, y los pacientes que están aquí en, no sé si ahorita lo ven como naranja o rojo, pero son pacientes que pueden recibir tratamiento de trombectomía siempre y cuando se hagan estudios de perfusión. Generalmente esto es después de las seis horas, si se fijan aquí, entonces lo importante es que un paciente llegue lo más pronto posible porque después hasta ahorita dependemos del estudio de perfusión, aunque como les digo, eso está cambiando un poco. Hay algunas consideraciones especiales que quiero dejar antes de ya terminar esta plática. Una de ellas son los estudios de perfusión y el estudio de perfusión lo que hace es ver cuánto tiempo tarda el contraste en el tejido cerebral, en términos muy sencillos. Si el tejido cerebral tiene contraste o no y cuánto tiempo tarda en pasar por él. Eso nos da valores, valores de si el cerebro está perfundiendo o todavía no. Lo que ya no perfunde se conoce como infarto o núcleo. Van a escuchar muchos neurólogos vasculares decir core, porque nos encanta hablar en inglés, pero es el núcleo infartado. Y la zona que está con disminución de la velocidad o está enlentecida, pero todavía tiene flujo sanguíneo, esa es la zona de penumbra, en términos muy sencillos. Entonces, a lo que nosotros nos dedicamos es a tratar de que la zona de infarto o del núcleo no se expanda y que la zona de penumbra se mantenga. Sin embargo, esto tiene que ser interpretado con mucho cuidado y es donde sí sugerimos que acudan con un neurólogo vascular de confianza, porque por ejemplo, en la parte muy temprana, en las primeras seis horas, un paciente que tiene un núcleo muy grande, fíjense cómo está aquí. O sea, el paciente tiene un núcleo de 106 mililitros y tiene una penumbra de 112. Una cidría, oye, tiene casi el 50% de punto. Bueno, pues le pasaron a trombectomía y vean el aspecto después de la trombectomía. Hay un término que se llama núcleo fantasma, que está descrito en las primeras horas. Entonces, tengan cuidado cuando interpreten un estudio de perfusión. De nuevo, lo que ahora estamos viendo es que muchos pacientes podrían ser mal diagnosticados de no recibir el tratamiento por el estudio de perfusión. Ahora, un aspecto también fundamental es que un paciente no se puede ir a casa con o sin identificar la causa de delictos. A ver, de nuevo, un paciente no se puede ir a casa sin identificar la causa de delictos. ¿Por qué? Porque si un paciente se va a casa y no identifican la causa de delictos, fíjense, casi uno de cada cuatro se va a volver a infartar. Entonces, lo que tenemos que identificar es si fue un cardioembolismo, si tiene una placa, si tiene un embolismo arterio-arterial, si tiene un episodio de vasculitis, arteritis, lo que ustedes quieran, pero tienen que identificarlo y tratarlo antes de irse. Siempre les digo a los médicos que uno no daría de alta a un paciente con una angina a su casa, pero sí hemos visto muchos médicos que cuando llegan con un ataque isquémico transitorio les dicen saque cita con el neurólogo y lo ve en dos semanas, ¿no? Bueno, pues el riesgo es que se infarte ese paciente. Por otro lado, hay factores que también tenemos que modificar. Uno de los que casi siempre se olvida son la apnea del sueño. Yo he visto algunos pacientes que sí tienen apnea del sueño jóvenes y que llegan a infartarse y al menos de estos factores es uno de los pocos que existen. Y otros, los cardiovasculares clásicos que ya conocen, hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, todo eso tiene que ser tratado antes de que el paciente se egresa. Bueno, pues agradezco mucho la invitación a esta plática. Aquí hay un poco más de información respecto si alguien está interesado. Hay muchas organizaciones que ahorita están enfocándose en que las personas y los médicos conozcan esto. Les puedo decir que la enfermedad muscular cerebral sigue siendo la segunda causa del muerte. Cada minuto pues podemos salvar millones de neuronas. La trombolisis ayuda para el tratamiento en oclusiones de vaso mediano y distal, pero cuando es una oclusión proximal, generalmente requerimos una trombectomía. Fíjense que también quedó muy bien esta plática porque estamos justo a pocos días del Día Mundial de Lictus. Entonces, pues gracias por su atención. Espero que les haya servido en algo y cualquier duda que tengan, aquí están mis datos de contacto. Muchas gracias. Ahora les presento a la doctora Fabiola Onísa Serrano Arias. Doctora, muchas gracias por acudir con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la única ocasión que estemos por aquí. Que el doctor Porcayo nos invite. Bueno, un poquito siguiendo sobre el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral, sobre todo una de las causas más conocidas o de las causas que vamos a encontrar mucho en nuestro medio, que es la enfermedad aterosclerótica. Les voy a hablar sobre el rescate vascular, pero en particular en pacientes con enfermedad carotidia. Entonces, hay que recordar que es muy importante conocer cuáles son las etiologías de la enfermedad vascular cerebral. Nosotros podemos identificar la aterosclerosis de grandes vasos, que es una de las causas más comunes, el 25%, y eso se va a encontrar principalmente en pacientes conforme van aumentando de edad. El cardioembolismo, que también es una de las causas principales, que lo podemos encontrar tanto en pacientes jóvenes como en pacientes ya mayores a causa de fibrilación auricular. Un porcentaje va a ser por pequeños, enfermedad de pequeño vaso, infartos lacunares, que puede ser secundaria, incluso hipertensión, dislipidemia. Causas más raras de enfermedad vascular cerebral, como disecciones, enfermedades sistémicas, autoinmunes. Y un porcentaje de los pacientes con enfermedad vascular cerebral, a pesar de que se les hizo todo el abordaje para encontrar la etiología, no se, y no se ha encontrado, se catalogan como criptogénicos. Nos vamos a centrar al inicio en este tipo de pacientes, que son los que tienen aterosclerosis de grandes vasos, es decir, que pueden tener ya estenosis importante a nivel de la carotida interna. Esto es muy importante porque en la prevalencia, en la población en general, se va a presentar esta estenosis del 2 al 3%. Incluso hay ocasiones en que llegan primero con oftalmología, porque estos pacientes ya empiezan a tener amaurosis fuga. Pasan con muchos médicos porque tienen episodios de sensación de síncope, sensación de vértigo, etcétera. Entonces, son pacientes que se les hace un estudio y pueden encontrar también estenosis. Y esto está muy relacionado con todos los factores de riesgo cardiovasculares y también cerebrovasculares, como la hipertensión, la diabetes, dislipidemia y obesidad. Entonces, hemos visto que pacientes que llegan con un infarto cerebral, el 9% de ellos ya tuvieron antecedentes de ataque isquémico transitorio. Y hay que considerar que estos ataques isquémicos transitorios son como una oportunidad de atender a tiempo al paciente. Nos está diciendo que algo va a hacer que se infarte y nos está dando la oportunidad de evitar que se infarte. Cuando un paciente ya tiene enfermedad carotidia, el riesgo de ictus al año puede ser de 4 al 6%. Y esto va a depender mucho de las características de las placas. No todas las placas van a ser iguales. Las placas que son, digamos, así un poco más benignas son las placas que no son irregulares. Las placas más peligrosas son aquellas placas que son inflamatorias, que vamos a encontrar hemorragia intraplaca, placas que tienen presencia de lípidos que son muy neovascularizadas y que se puede formar un trombo en el sitio de la placa y favorecer que se pueda ocluir más rápido. Entonces, estas son las placas más peligrosas que podemos encontrar. ¿Qué características clínicas van a tener los pacientes que tienen enfermedad carotidia? Pues van a tener infartos en áreas limítrofes. Y esto es porque como se está tapando una arteria grande, que es la arteria carotidia interna, pues no va a llegar la cantidad de flujo adecuado al cerebro. Y si no tiene una buena colateralidad, pues en este sitio donde se unen los territorios vasculares de la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, puede tener ahí zonas de infartos. Émbolos, recuerden como lo habíamos comentado, estas placas que pueden generar hemorragia intraplaca, pueden formar pequeños coagulitos que se van a desprender y formar pequeños infartos y llegan con síntomas menores, pero secundarios a una enfermedad que pudiera darle síntomas ya mayores y discapacitantes. Y por último, la propagación del trombo. Se puede formar un trombo in situ y este trombo ir ascendiendo. Aquí podemos ver cómo el trombo se está haciendo más largo y en ocasiones podemos sacar trombos tan largos como este y esos son trombos que le dan síntomas más agudos y más discapacitantes. También estos pacientes pueden tener una fluctuación clínica. Son pacientes que llegan y les podemos puntuar una escala de NIH de 12, 13 y a la hora están en 8, 7 y luego empeoran y están fluctuando. Generalmente son pacientes que tienen enfermedad carotidia. Los factores de riesgo siguen siendo los mismos cardiovasculares. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer con estudios de imagen. No me voy a detener mucho porque no es el objetivo de esta plática, pero que hay que recordar que tenemos que medir las características de la placa y la cantidad de estenosis. Y esto nos va a dirigir un poquito al tratamiento que vamos a hacer en el paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar una arteria con estenosis? Pues tenemos dos grupos. Los pacientes que encontramos asintomáticos, es decir, que nunca han tenido un síntoma y encontraron una estenosis porque estaban investigando otra causa. Es decir, puede ser que un paciente le estaban, le hicieron una tomografía para ver algo en el cuello y vieron la placa. Estos check-ups que se hacen actualmente, bueno, son pacientes que son asintomáticos. En estos casos, dependiendo el grado de la oclusión, es lo que vamos a pensar hacer. Cuando son estenosis de menos del 50% tenemos que, y menos del 60%, tenemos que mejorar el tratamiento médico. Es decir, tratamiento de los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dilipidemia, tabaquismo. Y es muy importante el tabaquismo. Cuando el paciente tiene estenosis del 60 al 90%, tenemos que valorar esto, la esperanza de vida a cinco años del paciente, si hay una anatomía favorable y los riesgos que puedan aumentar, que pueda tener un infarto a pesar del mejor tratamiento médico. Y en estos casos nos podemos plantear dar tratamiento con endarterectomía o colocar un esten carotidio. Pero, ¿qué pasa con los pacientes sintomáticos que nos vamos a dirigir? Son todos esos pacientes que ya tuvieron un ataque isquémico transitorio, que ya tuvieron un infarto que a lo mejor en ese momento no se identificó, o los pacientes que están llegando en este momento con un infarto en evolución. Pues en estos pacientes vamos a igual hacer esta valoración. Si las estenosis son menos del 50%, hay que considerar el mejor tratamiento médico. Si son menos del 50%, pero hay recurrencia en los síntomas, a pesar de que ustedes tienen el mejor tratamiento médico, se debe considerar ya sea endarterectomía o ya sea la colocación de un esten. En general, actualmente todas las guías favorecen en este tipo de pacientes realizar una endarterectomía. Sin embargo, estas decisiones se van a tener que individualizar de acuerdo a cada paciente. Por ejemplo, pacientes que tienen la bifurcación de la carótida muy alta, pues seguramente va a ser un abordaje quirúrgico un poco más difícil que llevarlo a terapia endovascular o pacientes con radiación. Por el contrario, pacientes que tienen múltiples fármacos que es difícil suspender, por ejemplo, anticoagulantes, puede ser también caso en un paciente para colocarle un estén. Pacientes que sabemos que vamos a dejar con doble antiagregación o con alto medicamento, pues también te puede valorar a lo mejor una endarterectomía. Quiere decir que tenemos que también individualizar los pacientes. En estenosis que tengan del 50 al 60 por ciento ya hay que dar una intervención en darterectomía o estén y estenosis del 70 al 90 por ciento no hay duda que se tiene que tratar esa arteria. Entonces sabemos que una arteria arriba del 50 por ciento que tiene síntomas se tiene que tratar siempre. Entonces, ¿qué sabemos ahorita sobre esto? Pues sabemos que en los primeros 14 días después del inicio de los síntomas se recomienda endarterectomía sobre estén hasta ahorita en las guías. Sin embargo, recuerden que tenemos que individualizar. En estenosis del 50 al 90 por ciento ya se sabe que los primeros 14 días los tenemos que tratar porque sabemos que les va a ir mejor a estos pacientes cuando se tratan los primeros 14 días y tenemos que inmediatamente iniciarles tratamiento con antiagregantes plaquetarios y una vez que hayamos descartado que tuvieran un hemorragia intracerebral con algún estudio de imagen. Descartamos, llegó un paciente con un EBC agudo, descartamos que tuvo estudio de imagen, si requirió trombolisis, el tromboliso, etcétera, tiene un estenosis. Lo que vamos a hacer es iniciar el tratamiento una vez que se descarte hemorragia. En pacientes sintomáticos entre 50 y 99 por ciento de estenosis tratados con endarterectomía, después los vamos a dejar con monoterapia con aspirina, es lo que nos sugiere. ¿Qué pasa con los pacientes que les colocamos un esten que no se llevan endarterectomía sino que se le pone un esten? El tratamiento de elección en estos casos va a ser doble antiagregación plaquetaria y esta es una de las limitantes en algunos pacientes del por qué no eligen de primera mano el esten, porque a lo mejor es un paciente que va a necesitar doble antiagregación y anticoagulación por otra causa, pues a lo mejor puede aumentar el riesgo de sangrado. Pero en los pacientes ya que se definió la colocación de usted, se tiene que hacer tratamiento con doble antiagregación plaquetaria. ¿Qué se recomienda? Iniciar la doble antiagregación plaquetaria si nosotros vamos a programar al paciente al menos con tres días de anticipación y esto es para que la eficacia del medicamento se presente y no haya agregación plaquetaria como tal. Si es una urgencia, porque muchas de estos pacientes y ahorita nos vamos a enfocar a eso, son urgentes. Se recomienda que se pueda dar una dosis de carga en un bolo de 300 miligramos de aspirina. Se puede dar bioral si el paciente lo puede deglutir. Y este tratamiento lo vamos a dejar la doble antiagregación plaquetaria después de la colocación del esten durante un mes y seguramente vamos a seguir con monoterapia de manera indefinida. Se puede utilizar aspirina, pero se recomienda el clopidogrel de preferencia sobre la aspirina. Pero entonces ya sabemos que tenemos que tratar en los primeros 14 días, pero qué tan rápido es tratar al paciente. Se puede tratar inmediatamente o todavía tenemos dos semanas. Este es un estudio donde encontraron o recuperaron poblaciones de diferentes países y evaluaron tanto la endarterectomía como el estencarotidio. Entonces aquí vimos o aquí marcan, los dividieron en pacientes que se trataron entre inmediatamente a los dos días, de los tres a los siete días, ocho, catorce y más de quince días. A los pacientes que es la mayor parte de los pacientes entran en estos grupos de tres a siete y de ocho a catorce. Sin embargo, la población que entró de cero a dos, lo que se encontró es que al menos en este grupo tuvo mayor mortalidad comparado con otros si se trataban más tardíamente. Aquí no fue importante la diferencia, pero si hay una tendencia que de cero a dos días no es tan recomendable tratar a estos pacientes. Es decir, llega un paciente con un EBC, a lo mejor les acaba de llegar ya sea por fuera, acaban de notar que tiene una estenosis y el paciente está estable, pues tal vez nos podemos esperar hasta el día tres, cuatro para tratarlo. Entonces, hay varios estudios que nos dicen que es seguro realizar la cirugía tan pronto posible como el tercer día después del evento neurológico. Porque los pacientes tratados entre el cero y el día dos tienen un riesgo perioperatorio significativamente mayor. Entonces, esto estamos hablando de pacientes que están estables, pacientes que, lo vamos a ver más adelante, no tienen una oclusión que nos condicione, no podemos rescatar. Entonces, son pacientes que a lo mejor con trombolisis abrieron. Esos pacientes son los que nos podemos esperar para hacer el tratamiento, ya sea en tarterectomía o ya sea estén carotibio. Entonces, aquí ya vamos a ver la parte que tiene con el estén. Igual es el mismo estudio, dos poblaciones y lo dividieron en los mismos días. Aquí, si bien en uno de los estudios no hubo mortalidad, sin embargo, en una cantidad pequeña de pacientes, también se vio que había mayor mortalidad comparado con los otros grupos. Entonces, igual como en la endarterectomía, el estén preferimos hacerlo más posterior al tercer día. Entonces, las estenosis, ¿qué nos dicen ya las días o las recomendaciones? Que estenosis entre el 50 al 99 por ciento, pacientes que tienen una escala de ranking modificada arriba de tres y en infartos más de dos tercios de la arteria cerebral media, a estos pacientes tenemos que diferir la intervención. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden tener mayor riesgo de sangrado y el beneficio de dar la maniobra puede ser que no sea mejor y tenemos dar más complicaciones. En estenosis del 50 al 90 por ciento, con infarto en evolución, y es ahorita donde nos vamos a ir centrando, o pacientes que tuvieron A y T recurrente, es decir, un paciente que a lo mejor llegó con un NIH de cuatro, estaba estable, pero lo hospitalizan y a las dos, tres horas comienza nuevamente con síntomas y empeora, en estos pacientes se recomienda que la intervención sea urgente, en las primeras 24 horas. En los pacientes que recibieron trombolisis, lo ideal es retrasar el inicio de la parina y los antiplaquetarios 24 horas, excepto, y esto es muy importante y lo vamos a remarcar, si requieren intervención urgente. Una intervención, no hay forma de que retracemos estos medicamentos. Entonces, si es posible, paciente estable, que no comprometa el flujo sanguíneo cerebral, con estenosis del 50 al 99 por ciento, retrasar la intervención incluso a veces hasta seis días después de la administración de RTPA. Entonces, es seguro colocar un estén posterior a la trombectomía y creo que este ha sido una de las principales dudas y controversias, no solamente con la medicina en general, sino son muchos debates entre los neurólogos y ha sido una lucha para nosotros los neurólogos en los terapistas endovasculares con los neurólogos vasculares, el miedo del sangrado. Entonces, ¿por qué? Porque se consideraba que puede ser una causa de morbi-mortalidad, es decir, nuestra lógica dice, pues es un paciente que a lo mejor acabo de trombolizar, es un paciente que acaba de tener un infarto, se le pone un estén, tenemos que darle medicamento antiplaquetario, va a sangrar, le va a ir peor. Sin embargo, vamos a ver que esto, los estudios han ido un poquito cambiando. Este es un estudio que se hizo en Suiza, que compararon dos grupos, los pacientes que se les hizo trombectomía mecánica y que se les colocó un estén y los pacientes que solamente se les hizo trombectomía mecánica. Estamos hablando de pacientes que tienen estenosis carotidia más del 50% y que fue seguramente una de las causas, que fue la causa del infarto. Entonces, en estos dos grupos no encontraron diferencias en tanto a las características demográficas, edad, género, etcétera. Las características del infarto, el NIH era similar, los síntomas que tuvieron y los datos o los tiempos de punción y reperfusión. Entonces, aquí que encontraron que hay una mayor probabilidad de mortalidad 90 días en estén. Solamente esto, cuando ya hicieron un análisis ajustado, se logró ver que es significativo, un poquito apenas, pero es significativo. Pero lo que encontraron es que no hay una diferencia en la independencia funcional a 90 días, es decir, que a los dos les puede ir bien y que no hay hemorragia. Es decir, yo le pongo un estén, le doy el tratamiento que requiere para el estén y estos pacientes no van a sangrar más que si solamente se hubiera hecho la trombectomía mecánica sola. Entonces, pareciera que el colocar un estén no va a conferir más riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones actualmente? Las recomendaciones dicen que estenosis entre el 50 y el 99 por ciento en un infarto agudo, es decir, una oclusión que llegó el paciente y está en evolución y que requiere trombectomía y que tiene una lesión dentándum, que tiene un área pequeña de infarto, prueba y flujo intracranial y pruebas colaterales, hay que considerar colocar el estén carotidio después de la trombectomía. ¿Por qué? Porque podemos hacer la trombectomía, pero si no se abre la arteria, no va a llegar flujo. Esto de lesión de tándem es esto. Tenemos la arteria, tenemos aquí la carótida interna y, por ejemplo, tenemos aquí la arteria cerebral media. Las lesiones en tándem es cuando tenemos una oclusión de manera distal, por ejemplo, aquí en la cerebral media, pero también tenemos una oclusión de manera proximal. Aquí podemos ver la placa de estenosis. Si nosotros solamente abrimos aquí y aquí no abrimos, no va a haber adecuado flujo y seguramente se va a volver a tapar. Entonces tenemos que poner un estén. ¿Por qué? Porque ya vimos, como le decía el doctor Diego, que los pacientes que solamente tienen, solamente se les da trombulitis intravenosa y tienen una estenosis importante o una eclosión grande vaso, tienen poca respuesta, no se va a disolver ese coágulo. Entonces el tratamiento es darle trombectomía y colocar un estén. Entonces, aquí igual vimos una de las dudas que teníamos, insistiendo en la hemorragia, aquí se compararon 200, fueron 250 pacientes incluidos, 60% que se trombolizó, porque también es una de las dudas. El paciente llega, se le hace el estudio de imagen, vemos que tiene una estenosis importante, es un paciente candidato a trombolisis y a trombectomía. Le damos trombolisis y aquí hay mucha duda, también la lógica diría, bueno, si es un paciente que en el futuro se le va a poner un estén y se le va a dar doble antiagregación, mejor no lo trombolisis. ¿Por qué? Porque puede agregar, aumentar el riesgo del sangrado. Pues no. Un paciente que se tromboliza, no hay diferencia. Es decir, si tiene indicación para llegar, para trombolizarse, es decir, llega en las primeras cuatro horas y media, no tiene un infarto ya establecido, hay que darle la trombolisis, después llevar a trombectomía y si lo requiere, poner el estén. Igual aquí tenemos otro estudio donde comparan pacientes que tuvieron trombectomía mecánica y estén y solamente trombectomía solo. Si se fijan, el desenlace funcional a los 90 días es mejor en los pacientes que tienen estén y también el ranking modificado. Aquí podemos ver los pacientes que tienen estén, tanto la escala del 0 hasta 1, 2, que es lo que consideramos un buen pronóstico funcional, es mayor comparado con los pacientes que no se les colocó un estén. Otra de las dudas que igual habíamos comentado, antiagregación plaquetaria. Ya les ponemos un estén. Una vez que se coloca un estén, siempre tenemos que dar antiagregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque si no se la damos, ese estén se va a tapar. Entonces, se tiene que agregar al paciente. En este estudio, es un estudio multicéntrico, pacientes con EBS agudo y tenían lesión en tándem, es decir, una lesión anterógrada y retrógrada, proximal y distal, y se vivieron en cuatro grupos de tratamiento. Pacientes con trombectomía que se les puso un estén y que les dieron antiplaquetarios. Pacientes que se les hizo trombectomía, se les puso un estén, pero no se les dio antiplaquetarios. ¿Por qué? Porque seguramente había esta controversia del riesgo de sangrado. Pacientes que se les hizo trombectomía, no se les puso un estén, pero solamente se hizo una angioplastía con balón. Y los pacientes que solamente se les hizo trombectomía mecánica. En cuanto a los resultados, pero el éxito en la recanalización, es decir, que se haya podido abrir el vaso que estaba tapado. Si se fijan, los pacientes que tienen antiplaquetarios es mayor. Los pacientes que tienen trombectomía, estén y antiplaquetarios, tienen mejor recanalización versus los que solamente no tienen antiplaquetarios versus los que solamente se les hizo la trombectomía, etcétera. Los pacientes igual, perdón, es que no alcanzo a ver hasta acá. El pronóstico funcional favorable, lo van a ver aquí en rojo, igual, les va mejor a los pacientes que se les da antiagregación plaquetaria. Y en la hemorragia, si bien aquí podemos ver presencia de hemorragia, no es mayor, salvo en esta que solamente fue angioplastía con balón, o sea, no se le hizo alguna otra intervención de colocación de estén, no hay una diferencia significativa. Entonces, pareciera que el hacer la trombectomía más estén, más la antiagregación plaquetaria, es un factor independiente para el éxito de la recanalización. Y no hay diferencia en hemorragia y muerte a los 90 días en este estudio. Entonces, es seguro utilizar la doble antiagregación. Otro estudio que nos dice 170 pacientes, la mayor parte de los pacientes entraron a los 98 minutos de inicio de los síntomas con este rango, con un NIH alto, si se fijan, un NIH de 15, con hemorragia sintomática solamente en 9 pacientes. En este estudio vieron que no hay más hemorragia versus cuando se hace la colocación de un estén y trombectomía versus la trombectomía sola. Entonces, ¿cuál es lo que nos recomiendan? Esto es un consenso que nos podemos guiar, es que se tiene que establecer manejo antiplaquetario en el EBC agudo. Es decir, si ponemos un estén, siempre que hay que dar antiplaquetarios. Este fue un consenso que se hizo cinco cuestionarios, bueno, cinco rondas de cuestionarios a 19 neurointervencionistas en siete países y llegaron a este consenso. Si nosotros tenemos, es un poquito más este algoritmo. Si nosotros tenemos un paciente que tenemos la imagen y vemos que tiene una estenosis importante y tenemos que tomar esta decisión, ¿se va a iniciar doble antiagregación plaquetaria o antiagregación plaquetaria antes de la trombolisis intravenosa? Si no se va a realizar, este, perdón, sí, 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 sí se va a realizar, estas son las dosis que podemos dar. Si no se va a realizar, esto es lo que nos recomiendan dar y después dar la trombolisis intravenosa. Estas son las dosis que nos recomiendan, tanto de tirofibán, que es un antiagregante plaquetario, un inhibidor de la glucoproteína 2B3A, que se puede utilizar durante el procedimiento. Posterior al procedimiento, vamos a dejar con doble antiagregación plaquetaria, recordar que es durante un mes y después continuar de manera indefinida monoterapia. Entonces ya vimos que al paciente que llegue en agudo con una oclusión, que secundaria a una estenosis carotidia y una oclusión proximal, lo tenemos que tratar con trombolisis, poner un estén y además darle doble antiagregación plaquetaria. Pero una de las controversias es, ¿por dónde empezamos a tratar? ¿Qué tratamos primero? ¿Tratamos esta oclusión o tratamos esta oclusión? Y esos son algunos de los debates que habido en endovascular. Pues bueno, este estudio nos dice que el orden sí importa. Entonces se reclutaron 165 pacientes y se vio que si tratamos primero el anterógrado, tiene peor pronóstico, es decir, el retrógrado, que tratamos aquí primero, tiene mayor tasa de éxito en reperfusión versus si tratamos primero aquí abajo. Y la lógica es un poquito después, pues aquí vamos a permitir que empiece a haber más flujo, ya sea incluso por otras vías y si destapamos aquí, que si nos dedicamos a destapar aquí, perdemos tiempo. Entonces, pero no todos los casos son así de bonitos. Hay ocasiones en que a pesar de que está la estenosis, la estenosis es tan, tan estrecha que no podemos pasar nada de material. Entonces todos los catéteres que les mostró el doctor Diego para hacer la aspiración, para hacer los stem retrievers, para quitar el trombo, no se pueden pasar. Entonces aquí tenemos un caso, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer incluso a veces una angioplastía con balón, es decir, para tratar de abrir esta arteria lo más posible y diferir, incluso hasta una semana después, la colocación del stem. Es decir, ya hicimos la trombectomía, quitamos el cóbulo que estaba intracranial, abrimos ese espacio para poder hacer la trombectomía, esperamos, damos el tratamiento médico, iniciamos la optimización del paciente y ponemos el stem una semana después. Son casos contados y ya sería como debate en otro tipo de foro de los casos en los que se tiene que poner un stem de manera primero anterógrada. Y esto ya es fuera, no todas las oclusiones en tándem, es decir, que tiene tapado abajito en la carótida interna e intracranial, se tratan de manera igual. Y esta es una diapositiva que es, gracias al doctor Vincent Costala, donde nos dice, por ejemplo, estas son las causas más comunes que pueden hacer una oclusión proximal o una oclusión de la arteria carótida interna y una oclusión intracranial. Las placas de ateroma, como ya lo revisamos ahorita, la disección, que esta es la imagen clásica de disección, que es una punta de lápiz o una flama, si se fijan. El web carotidio, es decir, que hay esta pequeña muesca que puede hacer que se forme un trombo in situ y ese trombo bajar, viajar, y causa embólica, es decir, que se formó un coágulo grande, muy grande, y ese coágulo tapó toda la arteria. Si se fijan, aquí se ve cómo está este coágulo aquí tapando la arteria. Entonces, en estos casos, ¿qué se recomienda? Pues, generalmente o en la mayoría, ateroma, ya vimos que primero hay que ir intracranial y después tratar la carótida. Retrógrado, igual, ir intracranial y después tratar la carótida aquí. En caso de disección, irnos intracranial, tratar la carótida. Pero este caso es el único que recomienda que sea primero el tratamiento de la carótida. Y no es tanto de colocación de un estén, sino que con un catéter de aspiración o con ya sea un estén, tratar de sacar todo el coágulo o todos los coágulos que están aquí. Porque si nosotros pasamos sin limpiar esta zona, se va a volver a tapar. Entonces, este es el único caso que vale la pena tomarse el tiempo de destapar, quitar todo este coágulo y después destapar intracranial. ¿Ves la última diapositiva? Las metas. Esto es muy importante, yo siempre se los digo a los pacientes, tanto en agudo y sobre todo los pacientes que son programados y se les va a colocar un estén. No sirve de nada poner un estén si no lo van a cuidar. Y esto es un compromiso compartido, porque los estén se tapan. Entonces, se tapan por los malos hábitos. Entonces, tiene que haber metas a largo plazo. Todos los endovasculares, cuando ponemos un dispositivo, tenemos que llevar el seguimiento de los pacientes. No es solamente como ponerlo y ya nos olvidamos de ellos, sino ver que siga cuidando el dispositivo, que siga teniendo las arterias como nosotros se las dejamos, por decirlo así. Entonces, tiene que tener un adecuado control de la presión arterial, vigilar la hemoglobina glucosilada, el colesterol, darle tratamiento si es necesario, suspender el tabaco. Y esto es algo que muchas veces obviamos. Yo sí soy una perseguidora del tabaco. Incluso los pacientes, el mejor momento para iniciar el tratamiento para suspender el tabaco es en la hospitalización. En ese momento que el paciente está muy asustado porque casi se queda sin mover la mitad del cuerpo, ahí es cuando uno inicia el tratamiento para suspender el tabaco. Entonces, es muy importante que lo recordemos y todas las personas que vemos pacientes con complicaciones cardio o cerebrovasculares, tenemos que saber manejar el tratamiento para suspender el tabaco. Y como lo decían desde hace varios años, dieta y ejercicio son las bases del tratamiento de estos pacientes. Pues muchas gracias.